Para subsistir, me inventé mi propio proyecto. Un vecino me dijo que llamara a mi compresa, así llamé. Vinieron y en 48 horas me llama y me dice, acá a mí ya está la plata depositada. Y dije, bueno, acá empieza un camino para mí. Lista 501A, Frente para la Victoria. Senadores nacionales por la provincia de Tucumán. José Jorge Alperovich.